¿Qué es el invierno de Javea? Si tuviera que decir algo muy concreto, te diría que el invierno de Javea. Porque quizá el invierno de Javea me provoca esa tranquilidad, esa paz que me provocaba todo el año antes. Ahora en verano, afortunadamente para Javea, se ha convertido en un boom turístico. Y esa paz que los que vivimos Javea desde hace tantos años buscamos, la encontramos en ese invierno pacífico, tranquilo, en esa noche brillante con las lunas de Javea, eso quizá sería un poco lo que echaría de menos. Mi objetivo desde luego es incluso colaborar, que ya lo he hecho trayendo pianistas para conciertos de piano, es decir, provocando un poco más la cultura en este pueblo, yo creo que sí que será mi futuro allí. Pienso, aquí trabajo mucho porque he terminado recientemente otra carrera que me ilusionaba hacer, he hecho muchas publicaciones, libros, revistas, y aquí ha sido un poco el sitio donde me he encerrado, ha sido mi santa santorum para poder desarrollarme de forma intelectual. Pero fundamentalmente disfrutar del mar, disfrutar de la naturaleza y convivir con la gente de Javea. Es decir, la gente de Javea es peculiar, es trabajadora, se ilusiona con facilidad, es tremendamente servicial, es evidente que los placeres pasan por el sensorio, y cualquier cosa que puedas ver, tocar, oler, te provoca satisfacción en Javea. Yo creo que todo es sensitivamente placentero. Tanto Sorolla, como Lozano, como Abel Puche, grandes pintores ya nos han dicho dónde está la luz de Javea, dónde está el mar. Yo creo que la contemplación de la naturaleza es una de las cosas que más llama la atención. Si la brisa me viene del norte, pues me voy hacia los pinares de la Granadella o de la isla del Portichol. Si los vientos vienen del sur, pues probablemente me refugie en la plana, me voy hacia el cabo de San Antonio, y entonces veo la inmensidad del mar y tengo unas visiones realmente impactantes. Si los vientos son de Levante, pues me voy hacia el Pla, y entonces veo naranjos, una cosa espectacular, unos campos preciosos, muy bien cuidados. Quizá un poco el aire podría cerrar los ojos y me llevaría a cualquier entorno. Si me preguntaras por un paseo característico, pues quizá la ruta que va de la isla del Portichol al Caprim, es una ruta donde mires a Estribor, a Vavor, a Levante, a Poniente, yo creo que todo es tan maravilloso, tan magnífico, pues quizá en base a todo lo que te he dicho, me gustaría que no se transformase nada. Nada, nada es nada. Y hay una cosa muy concreta, aquí la gente no viene a nada más que a ver Javea. ¿Cómo le vas a quitar a esa Javea que tenéis, que es maravillosa? Javea hay que dejarla como está e incluso intentar devolverle algunas de las cosas que tenía. Yo creo que la gente que llegara a Javea y no se encontrara lo que hay, se marcharía de Javea. No sé, quizá apuntillar que me gustaría que el pueblo de Javea se sintiera tan orgulloso de mí como yo me siento de ser casi, casi Xabiero. Me siento nacido aquí, como si hubiera nacido aquí y tengo el amor por el pueblo y por la gente de Javea es tal que me siento muy orgulloso de ello.